¿Tan atractivo como lo que viene? Lo que viene tiene que ver con las bajas temperaturas y ponerle onda a la cocina, esa onda power que a uno le gusta. Yo titularía con Lucas el móvil Comidas para combatir el invierno. Yo lo titularía Alto Iso. Lucas, ¿cómo estás por ahí? ¿Dónde estás? ¿Cómo va? Estamos con Juan Milito de la Unión de Almaceneros, por supuesto, en su almacén, para justamente tener un panorama fundamentalmente también con la cuestión de los precios, ¿no? Para tratar de tener comidas lindas, ricas, pero a el menor costo posible. Juan, bueno, ¿qué opciones hay para poder armar, no sé, algún guisito o lo que sea? Pero digo, con el tema precios, ¿qué está funcionando, qué no está funcionando en este momento? ¿Qué se ha caído, qué se va a renovar? Digo, para ayudarle a la economía de la gente en casa. Buen día. Buen día. Bueno, un guiso, antes de una comida popular. Me tienen un aprieto al tener que decir que salga económico. Un guiso de lentejas, ponele con un paquete de lentejas, más un chorizo colorado, más un puré de tomate, alguna cebolla, tenemos que estar en el orden de los 140, 220, 500 pesos, un amato grosso en un guiso para cuatro personas. Austero. Claro, claro. Austero y como para dos personas y hasta ahí no más. Si ya son más se complica. Ponerle, ponerle tres con un paquete de lentejas rinde. Si le metemos panceta o alguna cosa de esas, ya se nos fue el presupuesto. Ya es premium. No, no, ya serían como 200 pesos más la panceta. Pero con 500 pesos, con un humilde chorizo colorado, estamos en esa suma. Digamos que ahí se le rebusque y más o menos con arroz es el mismo valor. Sí, bueno, con respecto a lo que vos me preguntás, lo que la gente se cuida mucho de consumir, por ejemplo, es los quesos, que han subido en una forma muy importante. Los vinos. Digamos que puedes suplirlo por otras cosas, como esto del guiso de lentejas o un paquete de fideos o harinas. Sobre todo en los sectores periféricos de la ciudad, donde aún cuesta más llegar a fin de mes. Pero sí, la suba de precio ha provocado que la gente sustituya mucho lo que consume. Bien, y muy breve, Juan, estamos un poco cortos de tiempo, pero ¿qué opciones hay hoy, digo, en cuanto a precios, cuando uno llega a un almacén? Mirá, acá tenemos un dulce de leche con parte de este nuevo plan del Gobierno Nacional. No hay muchos productos todavía. ¿Qué oferta hay hoy cuando uno ingresa a los almacenes? ¿Billetera, Santa Fe? ¿Qué más? Bueno, nosotros, como siempre, terminamos la etapa 15ª de Precios Justos el día 30. Pensamos el día 15 de julio en reeditarla con la etapa 16. La idea en este caso es, en la medida que lleguen los productos súper cerca al programa nacional, que son alrededor de 70, creemos que en Rosario va a haber no más de 50, porque hay algunas que son muy del amba. Vamos a sumarlo a la lógica que tenemos en Precios Justos, como te decía, siempre y cuando los márgenes de comercialización sean viables para nuestros negocios y que no interfiera con lo que venimos haciendo con Precios Justos. Este es un programa por 6 meses, lo cual, si se garantiza la presencia de la mercadería, la gente le va a dar un norte de lo que son los valores de, por lo menos, de esas mercaderías. Nosotros, todo lo que sea para que arrimarle a la gente la posibilidad de consumir, que en este momento está, digamos, que muy desorientada por los precios y que su bolsillo sea aflacado, lo vamos a hacer. Desde el centro de almacenamiento de los servicistas vamos a poner el servicio de eso, como lo venimos haciendo con esta campaña que les digo. Y después está Billetera Santa Fe, que ha dado muy buen resultado. Todos los socios nuestros que la tienen han aumentado su venta en forma importante. Creemos que el camino de resolver y subsidiar el alimento de los argentinos tiene que ser eso. Poner en caja a los formadores de precios, que son alrededor de 15 empresas en la Argentina, y por el otro lado, subsidiar directamente al consumidor, porque ahí se hace visible y garantiza que la gente compre más barato. Gracias, Juan. Ahí están entonces las ofertas que hay en este momento en los almacenes como una síntesis y hasta te tiró los componentes más económicos con los cuales podés armar un guisito de cara a este fin de semana frío que vamos a tener en la ciudad y en la región. Gracias, Lucas.